¡Veos moviditos para sacarle! ¡Hola, Valpí, Sofriazo! Te damos saludos para la Guayama, para el señor Omega, para el Tommy, para el Chamoy, para el Tommy, de parte del amigo La Mocha, el saludazo, por supuesto, comadre. Saludos para Chabelo, Mata, y familia, y Rufino, Mata. Saludos para Maura, Mata, de parte de su papá, Odón, Odón Mata. Ahí está el saludo para mis hijos que radican allá en la Unión Americana, muchachos. Un saludo, ahí están los saludos, muchachos. También nos vengan a todos ustedes en esta bonita ocasión. ¡Ahora tenemos saludos a todos, a toda la raza, porque ya la gente que viene en el Corpo, nos saludó a todos, a todos especiales, pero ya de aquel lado. A toda la raza que sigue pisillando con ese bonito calosito, hombre, que bonito calosito se siente aquí. ¡Ah, no se sienten chidos, muchachos! Bonito calosito, muchachos, en esta bonita ocasión. Bueno, tenemos las agüitas, hombre, gracias a mi compa Duarte, gente de Sacamuato, que nos envió a venir a remescar. Muchachos, aquí están por ellos los pesquitos para que no sientan calosito. Ahí un saludo para ahí, para toda nuestra familia que está por acá con nosotros. Para Dalia, Maki y Yari de Coyuca, que quedaban por ahí, muchachos. Para el colega Chuy, Narpini, que están por acá con nosotros, muchachos, en esta bonita ocasión. Eso, para Ricardo Burgos, de Menos Nuevo, Galeana, el saludoso. Y a todos aquellos que han estudiado en la escala de la vida, dice mi compadre. Saludados, por supuesto. ¡Ándale, pues, señores, señores! ¡Vamos, señores, de los éxitos! ¡Que vean ustedes que hicieron éxito en el Proxoto 2017! ¡Señor, lo dice! ¡El torrido del top para la insuente! ¡Lecostai, lo dice! ¡Lecostai, lo dice! Y en otra batalla se supera, muy buena la vida la espera. Y el confalza de moverse, para llorar su carrera. Yo no sé quién se dedique, mi vida a mí es su ciudad. El rojo es sencillo y humilde, no hace de menos a nadie Porque es la vida una sorpresa, algún día puedes ser grande Si eres pobre puedes ser rico, pero falso ahí te chingúes Si eres pobre puedes ser rico, pero falso ahí te chingúes Si eres pobre puedes ser rico, pero falso ahí te chingúes Por morir se no se preocupa, y nuestra rosa y mujer A seguir a mi espada, gozando de los placeres No paga en ti, ven a mi espada Y la barriga no va a ser hombre, a la barriga no hace los ejes Pa' que mire si rompa de maestra, si a la bolsa no prende un beso Pa' que sumas y lo que no diges, no te escondes pa' que ser De menos a nadie te chingúes Por el ritmo, por el miel de abranco, con mujeres, mis crin amigos En la banda, sol y suene, esta noche no la haré Un grito para ir a la producción 2017, familia bonita que hoy nos han apoyado. Gracias a Dios y a usted mi público bonito que nos han abierto las puertas hasta la Unión Americana y estamos muy contentos de ver hoy y venir a saludarlos, a complacerlos y voy a mandarles saluditos a la empresa Promoción, Desarrollo, a mi compa Juanito por ahí, a todos los muchachos que hay en el staff técnico, son vics por ahí, a profesor y a todos los ingenieros que están por allá, a Udina que está por allá en la consola. Y vamos a encontrar con un saludo para todos ustedes, familia bonita. A los amigos de Alcán, diciendo saludosita de la buena, muchachos. Que está bueno el frío, compadre, acá arriba, compadre. Está bueno el frío, nada más que ahorita no se siente por el pinche calor que hace el primazo. Pero bueno, saludos al presupuesto de toda la banda. Hay unos amigos de Alcán que aquí andan echándose unas virocas, eso es todo, primazos. Saludosita, buenitos, hombre. Bien. Ándale, compadito. De aquí nos vamos a apretar, porque alguien quiere seguirle la pieza del final de aquí, ¿sabes por allá, compadre? Ayer por todo vamos a estar aquí, cuando también le van a presentarnos. Así que vamos con esta canción, para que la apriente la Santorotito Padre, si yo no le voy a dar a la quiero. ¡Eso dice, suena! Me puse a colgarle un letrero, a la casa humilde, pero nada que te di. En él solo dice, se vende, porque yo no quiero acordarme de ti. Yo apenas lo había acordado, llegó un comprador a mi lado, y me quedé dispuesto a tratar. Le dije, la vez no habrá, porque en ella me ganó la estrada, que no se por un cambio de amor apreciar. Y que en su mirada, refleja miedo, no me dijo nada, y se muerdo en dinero. Tendió la vida vuelta, lo oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mirada, la quiero. Se la regalo, primo. Yo apenas lo había colgado Y con un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la venta barata Porque ella me cayó de clara Que no supo nunca mi amor apreciar Y que en su mirada replicaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Yo no había acuerdo y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Ni nada la quiero Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy no has esperado Porque me vienes por tu tontería No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tú me esperes y yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga No vivirás en mis recuerdos Yo me he casado, yo te quiero Pero hoy no puedo No, mi muñequita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo No vivirás en mis recuerdos Y hoy el sueño de la bonita maravillosa Se llama Cielo lo dice El tema de Cielo Cielo, porque te menumbra Hoy que más quiero mirar Cielo, porque me escondes Entre lámparos y amar Si ando por ahí en las nubes Y a ti no te colo nada Cielo, tu joyería de estrellas Que el nuestro sol lo iluminas Por no perder a quien quiero Leendo con tantos mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, que es más Cielo, que es más tan alto Es más cerquita de nuestro Señor Ruega de Dios que las nubes Muy lejos se vayan Y el viento Acá que la reina del alma Escoja una estrella Con más resplandor El cielo, un brujo de la estrella Que nuestro suelo ilumina Hoy no perderá quien quiero Leando, contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que lo sonrías El cielo, tú que estás al alto Y es la alma cerquita de nuestro Señor Ruega y adiós que las nubes Muy lejos se vayan Lluviendo dolor Pa' que la reina de mi alegría Escura una estrella Con mar resplandor Aparec Cynthia Colosia A través de la grabación de lo monarca En Tierra Caliente Contentos para ti muchachos De venir a saludar a todos y cada vez Gracias por ver el video.